Es un día común en Freddy Fazbear Pizza, donde dos empleados entablan una conversación mientras se encuentran en una habitación junto al animatrónico Bonnie. Mientras realizan labores de limpieza, uno de ellos nota que la mano del robot se mueve de manera autónoma. Vamos asegurarse de que es desplazarse. Quizás no funciona. No sé, cuidado. ¡Oh! 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 El 6 de noviembre de 1992, presenciamos como una persona se acerca lentamente al establecimiento de Freddy Fazbear Pizza. Su misión es reparar el generador que abastece de energía al restaurante, el cual se encuentra en el sótano. Una vez dentro del edificio, sus ojos se posan de inmediato en los animatrónicos que se encuentran en el escenario. Su atención se desvía lentamente hacia la cueva del pirata, donde descubre que el robot que la ocupa ha movido uno de los dedos de su mano. Esta anomalía genera una extraña inquietud, dejando entrever que Fox y el pirata podría estar planeando algo durante la noche. Sin prestarle mayor atención, decide continuar con el protocolo correspondiente a su asignación, dirigiéndose hacia las escaleras que conducen al sótano para localizar el generador. Después de completar la tarea de manera eficiente, se dispone a regresar por el mismo camino por el que ha venido, cuando de repente percibe un inquietante sonido resonando en el lugar. Hola? ¿Quién está aquí? El restaurante cerró tres horas atrás, no deberías estar aquí. Descubro una peculiar manivela que revela un camino oculto, y ahora se encuentra en un dilema sobre si vale la pena descender por las escaleras encontradas. Encuentra una zona repleta de perturbadores animatrónicos destrozados y en mal estado, donde el único camino disponible es a través de un conducto de ventilación de gran tamaño. Con la amenaza acechándolo por detrás, el empleado decide arrastrarse por dicho conducto, llegando finalmente a otra habitación donde un televisor reproduce un comercial de Freddy Fassbord. Junto a él se encuentra un extraño elevador, lo cual deja al empleado con la pregunta en mente, ¿por qué habría un elevador aquí abajo sin ninguna razón aparente? Resulta inusual avistar un ascensor oculto en el sótano de este edificio. Sin embargo, a pesar de su curiosidad y la falta de alternativa, el individuo decide adentrarse en el mismo para averiguar a dónde lo llevará. Para su asombro, el elevador no desciende, sino que se dirige hacia el exterior, y tras abrirse las puertas se topa con un sombrío campo donde se divisa a lo lejos la residencia de Afton. Resulta evidente que alguien lo vigila a través de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar, ya que al salir del ascensor se encuentra con un individuo. El protagonista decide no aproximarse al misterioso sujeto, y prosigue su camino emergiendo en un nuevo piso perteneciente a Fazbear Entertainment. Mientras se desplaza, el protagonista se topa con una sección denominada Freddy's Fast Center, una inmensa instalación que exhibe lugares como Circus Baby's Pizza World, propiedad de Sister Location y un espacio conocido como Freddy's Pool House. En su camino, se encuentra con unas flechas que indican dos rutas diferentes, una que conduce al área de regalos y otra que lo dirige al vestíbulo principal. El individuo decide tomar el camino que lo conduce al vestíbulo principal, pero pronto se da cuenta de que se encuentra bloqueado por materiales de construcción. Avista otra ruta que lo conduce directamente a Circus Baby's Pizza World, y opta por transitar por este camino. Impresionado por la magnitud de la infraestructura presente, el técnico comienza a sospechar que todo este lugar está siendo ocultado al público por una razón desconcertante. Finalmente, se topa con un gran auditorio adornado con inquietantes recortes de temática circense, los cuales están manchados con sangre que fluye desde el escenario, trazando un sendero hacia un lugar extraño. La escena evoca la imagen de una posible masacre que pudo haber tenido lugar en este sitio. Finalmente, el técnico decide seguir el rastro de sangre que lo lleva a una puerta reservada para empleados. Al abrirla, se encuentra en la sala de Circus Gallery de Sister Location. Allí, comienza a experimentar con los botones a su disposición, uno de los cuales enciende las luces del exterior, mientras que el otro administra una descarga eléctrica. Al presionar este último botón, se logra visualizar a la conocida Circus Baby en la oscuridad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué the hell is that thing? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la distracción de Circus Baby, el hombre corre rápidamente hacia la zona que tiene enfrente, encontrándose en Freddy's Pool House. Allí, observa una señal de advertencia que indica que los animatrónicos se dañan al estar bajo el agua, lo que le da una idea que podría colocar su vida en riesgo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué he hecho? En la siguiente cinta, presenciamos como alguien rescata a Springtrap y lo traslada a un escenario similar al de FNAF 6, con el objetivo de entrevistarlo y obtener información. Durante el proceso, se escucha un extraño ruido procedente del exterior de la habitación. Al verificarlo, la persona no ve a nadie, pero al regresar a la habitación se da cuenta de que Springtrap ha desaparecido. La siguiente escena muestra a Chica hablando y confundiendo al técnico con William Afton, revelando su dolor y el de los demás animatrónicos. Sin embargo, en un momento dado, ella se da cuenta de que la persona con la que habla no es William, sino a alguien que se le parece. No se descarta la posibilidad de que sea Michael Afton, el hijo de William. Cuando Chica menciona que quiere mencionarle algo, se levanta la máscara y revela lo que lleva en su interior. Avanzamos a la siguiente secuencia en la que se muestra a alguien dentro del local de FNAF 1, viendo cómo se está escondiendo de algo perturbador. En un acto desesperado por no ser descubierto nuevamente, encuentra un traje de resorte de Freddy y decide ocultarse en su interior, apostando por una nueva estrategia. En la última cinta proporcionada por este creador, comienza con un anuncio promocional invitando a las personas a asistir a Freddy Faz Center, el mismo lugar donde el empleado estuvo hace dos años. Las dos personas responsables de la creación de este lugar dejan un mensaje para el público. Henry Emily menciona, diversión familiar para niños y adultos por igual. Sin embargo, el otro mensaje dice lo siguiente, Está claro que este mensaje fue escrito por el asesino William Afton, cuya declaración sugiere que él percibe su abominable comportamiento como una forma de ofrecer una experiencia única y revolucionaria para las familias a través de sus creaciones. Sus palabras reflejan su retorcida lógica y su intento de justificar sus acciones aberrantes. La escena cambia y muestra a una persona desconocida caminando por pasillos con puertas. Al abrir una de ellas, se observa a Bonnie de pie al otro lado, acompañado de un mensaje que indica que sigue con vida. Luego, la imagen se transforma en la de un niño que fue asesinado y luego introducido en el interior de aquel robot. Posteriormente, se muestra la grabación de un espectáculo de los animatrónicos en el escenario. En ese momento, la persona que está grabando nota a alguien ingresando sospechosamente a una puerta marcada solo para el personal, seguido de palabras que supuestamente son pronunciadas por esa persona. Menciona que escucha voces provenientes de su taller y cree que se asemejan a las de su hijo pequeño, a pesar de que él mismo lo enterró. Estas palabras aparentemente fueron pronunciadas por William Afton, quien cree que los sonidos que escucha en su taller son las de su hijo Evan Afton. Es imposible que se trate de uno de los cinco niños desaparecidos, ya que la misma persona menciona que él mismo enterró a su hijo, y se supone que los cadáveres de los niños desaparecidos aún están dentro de los robots. Las grabaciones llegan hasta este punto, pero es posible que veamos nuevas cintas en el futuro si el creador así lo decide. No dudes en comentar para dejar tu opinión en relación a lo recién visto. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine. Cuídense, los quiere muercitine.